Solo sumo las ventas y las billing, money wave Quiero pacas obesas, I'm a goat, brío al paso Y busco a mi twin diamond, me aviento a paso del aventador Quiere foto conmigo en el mirror, quiere saber si soy un error Soy su vía de escape, hace que sea el más rápido en recta Es que quiero llegar a sus curvas, son la parte más linda del race Está escuchando la pan a la city, está escuchando lo que suena bien a la city No me gusta esconderme, soy más de los que se dejan ver Supimos salir de un estanco a Guasuz y la transparencia a mantener Y es lo que va a ser, permitirme gastar en Moncler La barra mejor es que ayer y siempre peor es que mañana Gato en música la plata del mes y gato en trape el sueldo de la semana Si se siente ser de los que no fallan, hago que se callen hasta los que nunca se callan Traigo la medalla, yo marco la talla y tú no das la talla Fuck, solo arrojo facts si me monta un track Se me pasan los días un tic-tac, solo escuchan el sonido un clic-clac Ando cargado en palos, tengo un six-pack Son seis temas para mi crema, para tu pena no lo entiendes Porque soy un switch constante, digo cosas importantes Una galería de arte y el propósito orientarte Orientarme, orientarnos todos Dos dicen ver una vibra diferente, producto de su inconsciente Penetradas por las letras constantemente I got a touch siempre, dejo del lado el móvil Suelo estar suelto, chillin' 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 Yeah, solo sumo la venta y la feeling Money wave, quiero pacas o besas I'm a goat, brigo al paso y busco a mi twin diamond Me aviento a paso del aventador ¿Quieres foto conmigo en el mirror? ¿Quieres saber si soy un error? Solo sumo la venta y la feeling Money wave, quiero pacas o besas I'm a goat, brigo al paso y busco a mi twin diamond Me aviento a paso del aventador ¿Quieres foto conmigo en el mirror? ¿Quieres saber si soy un error? No quiero amar, no quiero soy un error ¿Quieres foto conmigo en el mirror? ¿Quieres saber si soy un error? 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 ¿Quieres saber si 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 un error? ¿Quieres saber si